Una fila, una línea, no respetan. Mírenme, mírenme. Señor, me quiere golpear solo porque no estoy grabando, señor. ¿Por qué están grabando? Porque están haciendo algo indebido. ¿Por qué es todo? Mírenme, se mete y ¿qué va a hacer? Solo porque son policía, no quieren ceder el paso y ahorita aquí solo... Mírenme, me quiere dar como la... Mírenlo. Déjese, señor. No lo voy a dejar. Cuando se habla de la policía, pensamos en defensa de la sociedad y conservación del orden público. Sin embargo, hoy hablaremos de la policía boliviana, la cual hace que pensemos de todo, menos en seguridad. En este video, veremos los hechos más escandalosos y perturbadores en los cuales la policía boliviana ha estado involucrada. Advertimos que el nivel de violencia que verán a continuación es muy fuerte. Se recomienda a discreción. Hoy les presentamos las 7 peores cosas que hace y ha hecho la policía boliviana. Antes de continuar con este video, suscríbete y activa la campanilla para que no te pierdas más de nuestro trabajo. Sean bienvenidos a... El clip cerró. Para esta lista no tomaremos en cuenta órdenes superiores, enfrentamientos con la milicia o amotinamientos. Los agentes de policía reciben bebidas gratis, comida y otras gratificaciones para agilizar su trabajo. En casos especiales, te piden dinero por haber ayudado a resolver un caso. Bueno, changos, ya saben, hay que ser responsable en esta vida. Ya, prohibido bebidas alcohólicas, porque ya saben, si no tienen mil, no lo suelto. Ya saben ustedes, ¿no? Esto es conocido por toda la población boliviana. Recibir o exigir dinero para no perseguir o castigar una infracción, delito o crimen. Lo más visto son los sobornos a policías fronterizos y de tránsito. Es triste ver que por días bolivianos, un policía pierda toda su integridad moral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú estás un pollo a casa? ¿Por qué desprecio? ¿Tú sabes qué? Como tú viste así, igual yo vivo, pues no voy a comer las miserias. Pero, ¿no? ¿Para eso trabajo por Dios? Si no, me iría de los trabajos. Ya, 20 pesos. Ya, 20 pesos. Sinceramente, me ha dejado. Sinceramente, me ha dejado. Ya. Todos, sinceramente, me ha dejado. Los polivos me ha dejado. ¿No? 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 ¿A la zona de llano? Sí. ¿No va a dejar nada? ¿Para dónde se puede levantar un rostito? Ya, han hecho igual, pero no, aquí no, nosotros no podemos multar. ¿Voluntar para un rostito? Pero... ¿Para, señor? ¿Le puedo asegurar que no lo pasamos del tiempo? Ya, ya. ¿Para, ya, ya. ¿Cuánto le diste? ¿Cuánto le diste? La insistencia de los uniformados indicándole que él se encontraba en estado de ebredad era bastante, motivo por el cual él se vio presionado para acceder a pagar los 300 bolivianos, según lo que indica este hombre, para que lo dejen libre. Él indica que los policías pertenecen a la radial 17 y medio, al módulo policial. El policía trató de extorsionar a un taxista por cometer una infracción al realizar un giro indebido en el segundo anillo de la avenida Piraí, pero sin entregar una papeleta de tránsito. Pasajeros salieron en defensa del chofer y filmaron al uniformado. El policía está el policía. El policía está el policía que le hace parar a mi amigo, aparte que le saca dinero. Y miren cómo goce. Porque se pasa, no quiere que le montemos en la ría. ¿Por qué es mal alianza, policía? No tosas. Este es un secreto a voces. Policías que aceptan dinero a cambio de no intervenir con una actividad económica ilegal. Por ejemplo, juegos de azar, lenocinios, fábricas ilegales de licor, drogas o venta de armas. Permanecen en celdas de la Fuerza de Lucha contra el Crimen mientras aguardan su imputación formal los dos policías que fueron descubiertos infraganti, recibiendo la suma de 5.000 bolivianos de un total de 7.000, que exigieron presuntamente al chofar de un vehículo sin papeles que protagonizó un hecho de tránsito en viacha. Según el denunciante, los policías le pidieron esa cantidad a cambio de no conducirlo a oficinas de tránsito. Algunas de ellas están en la acera de la policía, donde se encuentran dos uniformados que en su escritorio tenían este papel, que decía el nombre de Paola Sexo, con el número telefónico de esta persona, lo que nos llamó poderosamente la atención. La verdad no lo podría decir porque no hay. ¿Se la acabas de sacar ahorita? Yo no saqué. Esta institución y cada uno de sus componentes están para servir y proteger a la sociedad. Sin embargo, cuando un civil cuestiona su desempeño o reclama su proceder, estos agentes del orden pueden ir desde los insultos hasta los golpes, terminando por el arresto de quien no está satisfecho con su trabajo. Y esto con la acusación de faltar respeto a una autoridad. Esto también pasa si los grabas con tu móvil. ¿Me estás sacando foto? ¿Me estás sacando foto? Es legal eso, ¿no? No estoy tocando nada. Mire lo que está haciendo. A ver, déme, muéseme su saludar. Usted me ha tocado bocina y me empezó a gritar y usted estaba en un carril que ni siquiera estaba correcto. Yo le estoy hablando educadamente. Son dos carriles, son dos carriles. Yo le estoy hablando educadamente. Usted me ha dejado entrar. Es uno de bajada, señor. Apar su motor. No puede hacerme eso, señor. No puede hacerme eso, señor. Me acompaño. Apar su motor. No puede hacerme eso, señor. Apar su motor. No puede hacerme eso, señor. Y su celular, voz de esa foto. No. Esa es legal, si es que ha visto. ¿Cuál legal? El mismo cobre. ¿Cuál legal, carajo? ¿Cuál legal? Mire. ¿Cuál legal? ¿Cuál legal? Mire. Disculpe, ¿qué es lo que está grabando usted, señorita? Le voy a arrestar, señorita, por obtrición a la función policial. Estoy en mi trabajo. Ya. Le voy a pedir, por favor, que deje de grabar. Por eso ya le hemos pedido que se acome. Se le va a arrestar, señorita. También estamos cumpliendo nuestras funciones. Se le va a arrestar. Esto viene de parte, por si acaso estamos en la puerta del Conamac. Ya. Se le está diciendo, señorita. Porque voy a avanzar. Ahorita le mando. En su delante, hermano. No se le manía, hijo. No puede tocarme. Ya voy a avanzar. No puede tocarme. Señor. No me sacas de mis casillas. Tirmame si quieres. Estoy hablando de la educación. Ya, me estoy yendo. No, no te vas a dar vivo. En muchas ocasiones, integrantes de la Verde Olivo se han visto involucrados en acusaciones de robo. Algunos fueron pillados sin fragante y por la población, que sin pensarlo dos veces, los capturaron y denunciaron. La mayoría de estos casos se estancan o desechan, pues una de dos los liberan por muñeca o los destinan a otros departamentos, dejándolos sin castigo. Estos cinco policías se dedicaban a robar vehículos indocumentados haciendo uso de sus armas de fuego. Pero a la tarde de este jueves, en el sector de Cruceculta, donde realizaban sus fechorías, fueron atrapados por los pobladores quienes intentaron lincharlos. El comando departamental de policía confirmó que los aprendidos forman parte de la institución y tienen el grado de policías. Se analiza darlos de baja. En la requisa al vehículo de los supuestos policías, el cual se encontraba estacionado a una cuadra, se encontró material de los uniformados, quienes al ser consultados, no negaron ser efectivos de la fuerza del orden. ¿Usted es policía o no es? Sí, señora. ¿A qué unidad pertenece? Estamos aquí. ¿Qué estaban haciendo por acá? Nada, señora. Desde este punto, te advierto que viene lo más perturbador. Los medios de comunicación siempre nos dejan con la boca abierta cuando nos muestran noticias de policías que abusaron a una persona. Es difícil tener que felicitar a la policía en un momento como el que estamos viviendo, pero no puedo dejar de felicitar por el buen trabajo que han hecho estos días en el rastrillaje en todo el país para encontrar al asesino de Betsabe. Al teniente Mina. Que este criminal... Y que sepan quién es esta vergüenza para nuestra Policía Nacional. Pónganle el barbijo, por favor. Vamos a enviar una resolución el día lunes al Comando Nacional de la Policía para que en cada ascenso se tenga que hacer un perfil psicológico del policía. Es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los policías entran a la policía con las ganas de servir al pueblo. Pero lamentablemente en el proceso algunos policías cambian sus conductas. El uso de las armas, el ver la violencia. Cambia conductas de algunos policías. Y esos lunares son los que terminan siendo violentos en sus familias, terminan siendo violentos con sus hijos y terminan siendo criminales como en este caso estamos presentando. Yo no entiendo. En noviembre de 2009, tres policías bolivianos fueron detenidos al descubrirse que en un parque de la Ciudad de La Paz obligaban a jóvenes a desnudarse y a tener relaciones sexuales para grabarlos y luego publicar las imágenes en internet. ¿Va a grabar? No, no, internet. No, no sé nada. No, levantes, por favor. Por toda la casa de los participantes. No, eso de que yo jamás me he dejado tocar por mi chico. No, levantes, por favor. No, levantes. Pero es que no me lo hacen. Bájate su sopa interior y vamos a ver ahí si le chicas a mi mano. ¿Y después me van a soltar? No me van a soltar. No me van a soltar, no me van a soltar. ¿Por cuánto tiempo crees que estos policías estuvieron haciendo esto? ¿Cuántas niñas, jóvenes y mujeres fueron grabadas por estos agentes del orden? Con ustedes lo peor que ha hecho la policía boliviana. Primer puesto de esta lista. Después de todo esto, estoy seguro que la mayoría perdimos la confianza de quienes tienen nuestra seguridad en sus manos. Es una lástima que cuando vemos a un policía nos cuidemos más los bolsillos o que tratemos de alejarnos de ellos porque no son de fiar. La policía boliviana debería hacer un test psicológico a todos sus miembros, incluyendo a los que todavía no lo son. Es aterrador pensar que entre sus filas hayan personas con problemas de ira o con desviaciones de cualquier tipo. Lo que debo aclarar ahora es que no todos los policías son como los que vimos anteriormente. Muchos trabajan duro, ayudan al que más lo necesita, arriesgan su vida todos los días y hacen quedar bien a su institución. Están en las calles soportando las inclemencias del tiempo, también varias horas a pie, vistiéndola verde olivo y hay quienes sepa no valoran ese esfuerzo. Nos gusta hablar de las cosas malas, pero también hay que destacar que los policías exponen sus vidas con tal de cuidar las nuestras. En el último tiempo varios se han destacado por su labor solidaria. Estos uniformados que llegan a rincones olvidados, descubren familias o se unen a nuestras campañas. Dicen presente para cambiar vidas. Los líderes que ustedes van a engordar, dicen. Les vamos a seguir ayudando, vamos a ayudar porque su familia necesita. Y así destacamos que muchas veces derraman lágrimas, el panorama es fuerte para algunos de ellos. El grupo de apoyo civil a la policía es el ejemplo de la solidaridad. No solo piensa en la gente más necesitada, también en los animalitos de la calle. Cocinan y salen para alimentar a estos seres. Y cuando se trata de cambiar la tristeza por alegría, también están presentes. Alentando a los enfermos, ocupándose de los lugares alejados. Policías que llegan como el mayor Ruiz a apoyar a esa gente que se alegra al ver un uniformado solidario. Por su familia, por sus hijos, que se están esperando en casita. Y seguro hay más. Aquellos que en silencio también se han puesto del lado de los que más necesitan. En diferentes unidades policiales, su labor es de preservar la seguridad, claro que sí. Pero si se puede dar a quien no tiene, créanos que hay policías para valorar. Lástima que la verde Olivo se vea manchada por escoria entre sus filas. Si crees que olvide algo en este video, te ruego que me lo hagas saber en la caja de comentarios. ¿Te pareció interesante toda esta información? Si es así, dale me gusta y comparte este video en tus redes sociales. Suscríbete para que no te pierdas más de nuestro trabajo. Soy Pablo Montiel, amigos ejerceros. Hasta el próximo video.